Bien, nos encontramos aquí en el Teatro de la Feria de la Cultura Rural Chapingo 2018, en esta ocasión nos acompañan el grupo folclórico Oxpanixplan, donde su representante sería el señor Soto. Nos gustaría que nos platicaran un poco de acerca de cuánto tiempo tienen en esto de los bailables. El ballet se conformó, se inició en el año de 1975, a la fecha 43 años de labores ininterrumpidas, representando orgullosamente nuestro municipio Texcoco y orgullosamente aún más representando al Valle de México. Se formó este ballet folclórico con pequeñitos y nunca hemos dejado de bailar, de ensayar, siempre ha sido muy continuo gracias a los elementos de esta, no sé qué sería la, yo creo que ya sería como la novena generación. Muy bien, bueno igual nos gustaría que nos platicaran un poco de los retos, o sea, dónde se han presentado y dónde les gustaría presentarse en un futuro. Nos hemos presentado, yo siempre lo digo en las participaciones, no presumimos de que andamos en Europa, que andamos en Estados Unidos, en Francia, no, nos interesa más presentarnos en nuestra República Mexicana para que sepa la gente y conozca lo que realmente es hermoso de nuestra cultura. Muy bien, ¿qué géneros son los que bailan o presentan? Puro folclor, puras danzas folclóricas, bailes folclóricos, por estados y hacemos la investigación, claro que sí se hace la investigación, posteriormente se hace un depurado y después ya seleccionamos las piezas, esto y después viene lo difícil, seleccionar a la gente que va a bailar, porque todos quieren bailar. Muy bien, bueno nos gustaría que nos compartan los chicos una de sus experiencias o qué sienten al momento de presentarse en el escenario. Bueno, yo pienso que presentarse en un escenario es algo muy importante para mí, llevo siete años bailando, actualmente estoy estudiando la licenciatura en danza, pienso que también es muy importante preservar la cultura como mexicana y es algo que me hace muy feliz a mí como persona, personalmente. Bueno, yo empecé a bailar alrededor de los cinco años, actualmente tengo 20, en este grupo tengo ya 10 años, más o menos, y bueno, este grupo ha significado mucho para mí, puesto que en problemáticas personales me ha ayudado a superar muchas cosas, es una distracción muy grata, porque no solamente les quitas el estrés y todo eso, sino que también ayudas a la cultura, a que se siga manejando todo esto de la cultura, a que no se pierda las costumbres y para mí eso es muy importante. Este grupo también es como mi segunda familia. Pues, para mí, bailar en este grupo es como un regalo, ya que pues yo he bailado desde los tres años con mi abuelo, es como bailar frente a las personas es muy, es como hace rato dije, como un regalo para mí, es como que muy importante. Muy bien, bueno, igual nos gustaría que nos platicaran qué fue lo que sienten al estar en esta Feria de la Cultura Rural 2018. Yo lo que siento es, es muy bien de que los hicieran una invitación, que los trajimos con mucho cariño esta presentación, porque le entregamos este baile a Chapingo, porque los hicieron una invitación que los hizo un gran amor de que los hubieran invitado. Bueno, estar en esta Feria es un honor, porque representamos, el baile representa mucho cultura, lo que ya se actualmente se está perdiendo en México, y es muy grato estar aquí en esta Feria Rural, para poder presentar el folclor que nos están transmitiendo el profesor. Bueno, muy bien, finalmente, ¿algún comentario que nos quieras hacer? Pues en lo particular, invitar a todos los jóvenes, porque ahorita la mayoría pensamos diferente, y eso, a pesar de un pasatiempo, no es algo con responsabilidad, con orgullo y pasión, que es por México, y más que nada por el hecho de ser mexicanos, y resaltar y llevar esto bien, conforme a lo que nos gusta. Y, pues, invitar a todos, a todos en general. Muy bien, muchísimas gracias, pues los invitamos a que les sigan echando muchísimas ganas, y si es posible, volverlos a presentar. ¿Algo que usted nos pueda comentar finalmente, para despedir esta entrevista? Pues únicamente, y siempre lo hacemos en participación. Esto es Ballet Folclórico Oxpanixli, en Chapingo, 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!